Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La cara de que no se le ponga a uno la piel chinita con esta historia tan terrible que está viviendo ahora un pueblo tan pobre como Nepal. Lo vimos hace unos años en Haití, ahora Nepal. A la tragedia se le suma la pobreza y la escasez. México, México también forma parte de las labores de rescate. 21 integrantes del grupo Topos del Distrito Federal, Querétaro y Cancún partieron hacia Nepal. Ellos apoyarán las operaciones de salvamento. Oscar Guevara Martínez, jefe de servicios médicos, dijo que el gasto de cada integrante que va a Nepal es de 60 mil pesos para una estancia de tres semanas. Recursos que fueron donados por la iniciativa privada. Vaya labor de este grupo de Topos que se ha enfrentado a todo tipo de catástrofes iniciando por el terremoto del 85 y que está presto además a seguir ayudando a quien en el mundo lo requiera, en este caso los nepalíes. En esta ocasión hubo un desastre demasiado fuerte parecido al de 1985 en Cagmandú que afectó una gran parte de la capital. Entonces de Nueva Delitos necesitamos ir a apoyar a la gente. Así como ellos, cuando fue el 85, muchos grupos internacionales apoyaron a México. A partir del 85 nosotros apoyamos cuando se requiere apoyo en alguna parte del mundo.